Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en la montaña de Guerrero. No puedo quedarme más tiempo porque tenemos que llegar a San Luis, a Catalan. Y ya nos han parado como 20 veces, no es para presumir, en todo el camino. Bueno, yo quiero en este momento agradecerle a toda la gente de la montaña, a Colombia de Guadalupe y a todas las comunidades. Por sus apoyos, por sus regalos, por el café. Y vamos a seguir sembrando vida en la montaña. Y vamos a seguir todos los programas de bienestar, porque se está atendiendo a todo el pueblo de México, pero la preferencia es para los pobres. Me da mucho gusto estar con ustedes. Aquí está conmigo la gobernadora, Emily Salgado. A ver, ve por acá. Ya sé que hay chivo, pero ya comí también chivo y tamales y dulce de calabaza. Porque ya vienen, ya vienen los días de muertos. Pero vamos a dejarle la palabra a Evelyn que ella va a hablar. Gracias, compañeras, compañeros, ¿cómo están? ¡Buen! ¿Están contentas que está nuestro presidente? ¡Sí! Aquí vamos a seguir con el apoyo. Nuestro presidente viene a refrendar el compromiso con nuestros pueblos originarios, indígenas, afromexicanos y con los que más lo necesitan. Como él dice, primero los pobres. Y con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así que vamos a seguir de la mano, vamos a seguir trabajando y en perfecta coordinación el gobierno estatal, el gobierno federal y los gobiernos municipales. Que llegue el apoyo, que se arreglen los caminos, que llegue el bienestar y el desarrollo para estos pueblos. Para nuestros sembradores de vida, un aplauso para Sembrando Vida y todos los programas que se están llevando a cabo. ¡Muchas gracias por sus muestras de cariño! ¡Los queremos mucho! ¡Que viva Guerrero! ¡Viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Guerrero! ¡Gracias! ¡Los queremos mucho! ¡México! ¡Viva México!